Bienvenidos a tu canal de Psicomatemáticas, soy Alfonso Educador y hoy vamos a trabajar la multiplicación de ángulos. Seguimos con el sistema sesagesimal. Vamos a por ello. Aquí tenemos en la pantalla la introducción teórica. Multiplicación en el sistema sesagesimal para multiplicar medidas de tiempos o ángulos por un número natural. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicamos cada unidad por el número natural. Lo que quiere decir aquí es que realizamos una multiplicación de toda la vida. Y segundo, lo veis aquí, se efectúan las conversiones y los agrupamientos necesarios. Lo que está diciendo es que siempre que nos pasemos de 60 unidades, pues hay que quitar 60 para que se pueda dejar el resultado. Voy a poner un ejemplo práctico que lo veis a ver perfectamente. Vamos a borrar un poquito. Bien. Vamos a quitar esto. Y empezamos a escribir. Vamos a ver. Empezamos. 25 grados. 13 minutos. 14 segundos. Y lo multiplicamos por 5. Realizamos la multiplicación de toda la vida. 5 por 4, 20. Me llevo 2. 1 por 5, 5. Y 2, 7. Aquí tenemos 70 segundos. Luego, 13 por 5. 3 por 5, 15. Me llevo 1. 1 por 5, 5. Y una que me llevo 6. ¿De acuerdo? 65 minutos. Y luego, 25 por 5. 5 por 5, 25. Me llevo 2. 2 por 5, 10. Y 2 que me llevo 12. 125 grados. Un detalle muy importante. ¿De acuerdo? Siempre estamos diciendo que cuando pasamos de 60 unidades hay que hacer la conversión. ¿Dónde habría que realizarlo? En los segundos y en los minutos. Los grados pueden tener la cantidad que queramos. Tenemos en este caso, de momento, 125 grados. Bueno, pues no pasa nada. Ahí no hay que hacer absolutamente nada. Vamos a centrarnos en los segundos. 70 segundos. Por favor, visualizar vídeos previos porque esto lo voy a decir de forma muy rápida. Tenemos que 70 segundos, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí arriba. Es lo mismo que decir 60 segundos, ¿vale? Más 10 segundos. Recordar que tengo que coger la unidad de 60. Y lo que me sobra es 10. 60 más 10, 70. Recordar que estos 60 segundos sería un minuto. Y que ese minuto, ¿de acuerdo? Se le va a sumar a la magnitud inmediatamente superior. ¿De acuerdo? Estos 10 segundos, ¿de acuerdo? Estos 10 segundos, bien, se quedarían en el resultado y esos 60 segundos, que es un minuto, lo añadimos aquí. ¿De acuerdo? Espero que esto haya quedado claro. Por consiguiente, si esto se ha entendido bien, voy a borrar por aquí. ¿De acuerdo? Esto quedaría 10 segundos, el minuto se lo añadimos a los 65 minutos, lo que tendríamos 66 minutos, bien, y los 125 grados, que de momento se quedan ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí nos damos cuenta que los minutos también superan las 60 unidades. Por consiguiente, también tenemos que hacer la transformación. Si tenemos que transformarlo, considerando unidades de 60, quedaría que 66 minutos es lo mismo que, lo voy a poner aquí arriba, que 60 minutos más 6 minutos. ¿Lo veis? Esos 6 minutos se pondría como solución en el resultado, y estos 60 minutos, y estos 60 minutos, ¿cuánto hacen? Un grado. Recordad que esto lo hemos trabajado en vídeos previos. Por consiguiente, ¿qué es lo que pasa? Que este grado se va a sumar a estos 125 grados. ¿Lo veis? Así de fácil y así de sencillo. Resultado final, porque ya hemos hecho todas las transformaciones posibles. Lo voy a poner aquí en grande, 10 segundos, esos 66 minutos nos quedamos con los 6 minutos, que serían estos, que es lo que nos ha sobrado. 6 minutos, los 60 minutos, que es un grado, se suman a los 125 grados, por consiguiente tendríamos 126 grados. Y esto sería la solución del ejercicio. Así de fácil y así de sencillo. Vuelvo a repetir de forma muy rápida para que esto se pueda entender perfectamente. ¿De acuerdo? Vamos a por ello. Vamos a coger nuestra flecha, la vamos a cambiar de posición. Aquí. Recordamos, hacemos la multiplicación directamente. ¿Dónde hay que hacer la conversión? En los segundos y en los minutos. Los grados no se tocan. Si superan de 60 unidades, recordad, le quitamos 60 y lo que sobre se quedaría como solución. Esos 60 segundos se pasarían a la magnitud inmediatamente superior. Al final, 65 minutos se habían convertido en 66. ¿Qué es lo que pasa? Que no hemos acabado el ejercicio porque 66 supera 60 unidades. Por consiguiente, a 66 le quitamos 60. Nos sobran 6 minutos, que se queda como solución del ejercicio. Y esos 60 minutos lo convertimos en un grado que lo añadimos a la magnitud inmediatamente superior, que serían 126 grados, y ahí se acaba el ejercicio. Y esto ha sido todo. Así de fácil y así de sencillo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, por favor, escribir en comentarios. Si te gusta el vídeo, like, suscríbete. Y seguiremos trabajando el sistema 60, siguiente vídeo, divisiones de ángulos. Gracias por estar ahí, gracias por vuestro apoyo, y ya sabéis cuál es mi lema. ¡A por ello!